Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.674 de hoy, 23 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con Raspa y Guitas. Cómpralo en todos los puntos de la gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 4, 3, 4, 0. Repito, el número ganador es el 43, 40. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde.